vamos a cortar una camisa primero vamos a identificar cuál es el frente y cuál es el de atrás una 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 técnica muy clásica es ver cómo se engrapó la tela vean que aquí está se podría decir que liso y aquí tiene como los en donde entró la aguja o en donde se engrapó la tela entonces este es el revés y este es el frente desde ahí identificamos independientemente que la tela nos está mandando un registro vean aquí con qué forma tiene y vean acá que es el color es más intenso aquí es más opaco vean ya que es más de este más intenso no aquí tenemos el día sobre la tela como vemos si está bien o está torcida si agarramos como cortaron la tela así tal cual ellos la rasgaron o la cortaron vemos que está desfasado vean que ahí se hace una curva eso significa que la tela está torcida entonces tenemos que escuadrar bien de tal manera que no quede torcido vean ahí ahí está ya bien bueno colocamos nuestra tela ahí ahí ya está aquí escuadrada en relación al hilado de la tela pero aquí está mal cortado por parte de los vendedores entonces qué hacemos nosotros vamos a escuadrar nuestra tela para que quede lo más parecido que se pueda ahí ahí está escuadrar de espalda bueno los dos aquí tenemos nuestros moldes estos moldes son en papel capel es un material rígido que nos sirve para que nosotros nada más coloquemos el molde y en automático nosotros vamos a empezar a calcar o a marcar nuestros moldes este molde viene con corte anatómico o un corte más estético yo para mi prenda que voy a armar no necesito esa pinza entonces va a ser un corte recto no hay problema de ahí colocamos aquí tenemos ya nuestra espalda y ahí vamos a colocar en el otro extremo de preferencia aquí en el extremo de la tela porque hay porque aquí tenemos que exactamente cae la tela sobre esa línea o sea hay más fuerza que si yo la pusiera acá entonces coloco un molde ahí sobre la línea que escuadre ahí está a mí siempre me gusta dejar un centímetro más en esta parte porque me permite este que la prenda no quede muy 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 exacta entonces confirmo mi línea aquí esto se llama registro de la tela entonces ya veo mi registro a mí me gusta siempre dejarle un excedente aquí por si tuviera yo que ajustar entonces ahí yo ya tengo un centímetro de más para poder trabajar igual corte recto porque no quiero que esta prenda quede muy entallada en el caso de los caballeros muy poco es el que te pide una prenda que quede sumamente entallada marcado nuestro delantero y nuestra espalda ahora vamos a hacer mi molde no tiene el centímetro de costura aquí entonces yo se lo voy a dar físicamente cortamos este yo les recomiendo que utilicen este tipo de tijeras estas son marcamos son muy buenas pesan si es cierto pesan pero abarca su corte más más largo más pronunciado aquí como son muy filosas la verdad que tarda mucho tiempo en el filo ahí tenemos ya el delantero marcada cortamos la boca del cuello el contorno del cuello aquí ya está mi segundo dedo vamos con las mangas usualmente yo del mismo lienzo que corto las mangas en esta misma posición me salen los las la bata entonces yo aquí coloco mi manga mi manga vean como lo estoy cortando todo al hilo de la tela préstame la bata vean que del mismo ancho de mi manga exactamente el mismo me coincide para sacar mi bata eso porque pues ya son medidas este que coincidieron de hecho y todos mis moldes coincide que el ancho de la manga es el ancho de la bata el molde del cuello ese siempre lo cortó a lo último porque en el inter en que voy armando mi prenda me va dando ideas que le puedo hacer a la bata y ya finalmente nos queda estos extremos para sacar de este puño para sacar este piezo para sacar este el mismo cuello que nos hace falta o podemos hacer combinaciones a mi siempre me gusta que los cuello lleven combinaciones en estos mismos tonos y listo tenemos aquí nuestra camisa cortada lista para armar por favor por favor por favor y